Gracias, candidato. Termina su tiempo por lo pronto. Isabel Gómez Galán, a continuación en el Usuélagos. Como complemento, quisiera como parte de mi propuesta de gobierno para estos temas y dada la obligación que tiene México con los diversos organismos internacionales, retomar parte de su filosofía y líneas de acción al respecto, partiendo de de que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el derecho sostenible. El derecho de los humanos a una vida saludable productiva, el ordenamiento sostenible de las tierras, la lucha contra la desforestación y desiertos, la conservación de la diversidad biológica, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integral del proceso de desarrollo y no pueda considerarse de forma aislada. Quiero subrayar que convencida de que la preocupación de dejar un mejor herencia y un mejor mundo para nuestros hijos, nietos, no puedo aceptar la pobreza de muchos posicionamientos de quienes están aquí ahora. No puedo aceptar las prebendas que como actores públicos de elección popular, muchos de ustedes y los partidos que representan han hecho uso y abuso del recurso de los ciudadanos. Pero no lo digo yo, por ejemplo, el periódico Reforma en un reportaje especial publicado en su edición del 30 de septiembre de 2013, denunció en forma firme los bonos para personal de apoyo en general y particular para las senadoras del PRI y del PAN, como la candidata Sonia Mendoza, que percibía casi 150 mil pesos al mes de salario, más otras prestaciones como gastos de representación, boletos de avión, etcétera. ¿Podrían ayudarme a entender esto y explicárselo a las nuevas generaciones? Gracias, candidata. Viene a continuación, en el uso de la voz, el candidato Juan Manuel Carreras López. Hasta dos minutos, candidato. En mi gobierno, el agua seguirá siendo un bien social y un derecho fundamental de los potosinos y el factor más importante para el desarrollo sustentable. Su uso eficiente y responsable garantizará nuestro crecimiento equilibrado de largo plazo. Impulsaremos una nueva política de aprovechamiento de aguas pluviales, de uso racional del agua proveniente de pozos y de presas, con atención al rezago en abastecimiento de agua potable, de drenaje y de saneamiento en todo el Estado. Atención especial merecerá el cuidado de nuestros ríos. Necesitamos evitar su contaminación para preservarlos. En la zona metropolitana de San Luis Potosí, impulsaremos la solución integral para la recuperación y el aprovechamiento eficiente de acuíferos y otras fuentes de suministro, así como para disminuir los riesgos de inundaciones que se tienen en esta zona. Gracias, candidato. Fernando Pérez Espinoza, en el uso de la voz. Hasta dos minutos. Gracias. Continuando con este tema de desarrollo sustentable, yo creo que el gobierno tiene que poner el ejemplo y valería la pena el día de mañana también dentro de los proyectos para tener una ciudad de gobierno, una ciudad de gobierno donde se concentren precisamente todas las diferentes dependencias que hoy hay regadas por todo nuestro Estado, por San Luis Potosí. Que con esto podamos realmente ahorrar tiempo todos nosotros en ir a tramitar cualquier tipo de cosa que se necesite, pero también poder hacerlo que sea un tema sustentable, que tenga azoteas verdes, que tenga plantas de electricidad, que tenga azoteas con paneles solares, que esto permita también precisamente generar un mejor ahorro, que podamos hacer el día de mañana también y tener internet, precisamente en cada una de esas 16 ciudades principales que hemos dicho, para poder también tener la conectividad que hoy se necesita y que hoy requerimos. Yo creo que es una parte muy importante que podamos estar comunicados con cada una de nuestras zonas a través precisamente de un internet libre, gratis. Y también es importante el tema de la vivienda, en cuanto a la vivienda hay que tener un desarrollo y un crecimiento de una vivienda sustentable, pero también ordenada y bien planeada, para evitar que sucedan cosas como las que hoy tenemos una ciudad satélite que no ha podido avanzar, que no se ha podido desarrollar bien y todo por estar o por haber sido hecha a las carreras. Gracias. Gracias, candidato. Solicita el uso de la voz el candidato Sergio Serrano Soriano. Tiene 30 segundos, candidato. Si continúo con carreras. Nada sabemos de los 79 millones de pesos del Fondo de Aportaciones de la Educación Básica y Normal, que la Auditoría Superior de la Federación dice, hiciste mal uso y dañaste la hacienda pública. Tampoco has aclarado, al igual que Peña Nieto, lo de una Casa Blanca por ahí. Gracias, candidato. Si no hay nadie más que solicite el uso de la voz, vuelvo a preguntar a la candidata Isabel Gómez Galán, tiene 30 segundos, quiere hacer uso de ellos, candidata. Pues sí me gustaría nuevamente mostrar esto y ojalá la candidata Sonia nos pudiera explicar este tema del dinero cuando ella estaba de Senadora de la República. Gracias, candidata. Candidato Niceto Becerra, un minuto 41 segundos. Sí, yo le apuesto a la captación de agua en todo el Estado, logrando hacer ya obras importantes como represas, pero bien construidas, no como los bordos que hoy han hecho, que todos se transminan y no detienen el agua. Desensolvar presas también para mayor captación del agua y sobre todo hacerles cortes, cortes naturales a las presas para que capten más agua y por supuesto donde se tenga que reforzar más una cortina o hacer una cortina nueva con gran infraestructura, se tendrá que hacer, porque no es posible que le quitemos la corriente natural a un cañón para hacer un fraccionamiento y se viene el agua y quiere desaparecer el Parque Tangamanga 1. Allá es donde se necesita hacer las cosas, logrando más captación de agua para poder aprovecharla en toda la industria, en la ganadería y sobre todo en la agricultura. Gracias, señor. Candidato Juan Manuel Carreras, hasta dos minutos tiene para su siguiente intervención. Para el manejo de residuos, impulsaremos programas para su disposición responsable a nivel estatal y municipal, a través de proyectos que garanticen el tratamiento integral, tanto de residuos industriales como de residuos sólidos urbanos, en rellenos sanitarios y plantas de separación y reciclaje. Junto con centros de investigación y el sector productivo, vamos a buscar sitios que ambiental y socialmente sean factibles para su ubicación. Debemos reconocer que en esta materia San Luis Potosí cuenta con un déficit que debe de ser solucionado con una alta prioridad. En materia de bosques, como fuente de riqueza y biodiversidad, impulsaré las acciones necesarias para su conservación y su aprovechamiento sustentable. En desarrollo forestal y para contribuir a las acciones contra los efectos del cambio climático, vamos a reforestar con cobertura vegetal y especies forestales más de 30 mil hectáreas. Específicamente, ya me he comprometido a impulsar el programa de rescate de áreas verdes con el uso de plantas endémicas. Promoveré con la mayor amplitud de inversiones en energía solar, eólica y biomasa e impulsaremos acciones para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Vamos a cuidar nuestros recursos y vamos a traducirlos también en oportunidades de vida, de empleo y de bienestar social. A continuación, Eugenio Guadalupe Gobea Arcos tiene 31 segundos, candidato. Gracias. Inseguridad, pobreza, desempleo, injusticia. Cuales jinetes del apocalipsis galopan a lo largo y ancho de nuestro Estado. Pero ahí no acaban todavía nuestros males. Viene una crisis económica de consecuencias brutales, similar a la que padecimos en 1988 y en 1994. Gracias, candidato. Fernando Pérez Espinosa, un minuto y siete segundos. Gracias. Una de las partes más importantes que yo creo que hoy tenemos que impulsar precisamente para cuidar sobre todo nuestro medio ambiente es el tema de la reforestación en las diferentes zonas de nuestro Estado, sobre todo en nuestra Huasteca Potosina, cuidando precisamente también todo lo que es la fauna silvestre. Es también tiempo de generar turismo sustentable. Se puede generar trabajo también cuidando nuestro medio ambiente. Hoy tenemos regiones de nuestro Estado muy importantes donde se puede generar turismo. Un turismo que realmente detone y potencialice la economía de las diferentes zonas. Y como ejemplo, pongo uno de una guanajuatense, que en paz descanse, Juan Ignacio Torres Landa, el cual tuvo a bien hacer allá en las cascadas del Meco, en el Naranjo, un hotel que es un hotel de veras de primera división, de primer mundo, que da precisamente oportunidad a muchos de los que ahí viven de poder generar un modo de vida mejor. Como ese ejemplo, yo creo que hoy podemos atraer unas inversiones, porque tenemos la capacidad de hacerlo para poder mejorar la calidad de vida de cada una de nuestras zonas también.